Bienvenidos a la ruta chacharesca Quiero 600 likes Y se va todo esto acumulando Se va esto, se va el reloj Despertador y se va esto Un compa me dijo, un compa muy amigo De Cuauhtamorelos Me dice, ay porque van las cosas Pues las quiero hacer así Si al último no hay lo que quiero Pues me les voy a quedar todas la letra Y dos monedas de oro más Vamos haciendo lo más interesante Tengo más videos de Ay ya no subas videos de cuando vas en Estados Unidos Nos aburres Pues los voy a sacar Y si se va esto, que se vaya Y si no, gracias totales Todo esto se va 600 likes, déjame tu comentario abajo Tu comentario, tu compartidera Y mi teléfono es este Cámara, gracias Compartidera Like, tu comentario Y en mi teléfono Mándame la captura de pantalla Y es Hot Wheels Este Relojito de espacador Más monedas Y la playera Para que vean Si no se va Nos vamos con el otro de Ross Que es este Y si no se va También tengo acá unos regalos Y si no se va Pues me las Quedo Quiero decir, me las meto No, me las quedo Porque me las voy a meter Si están muy grandes Y muy desproporcionales Gracias totales Comenta 600 likes No Pues no Gracias Hola banda Muy buenos días Muy buenos días El día de hoy me encuentro Caminando Sobre una avenida No sé qué avenida Solamente lo podrá saber Mi amiga Una chilena en Miami Que quisiera que en estos momentos Me hubiera auxiliado Pero no Ando caminando Y voy a un Walmart Que está aquí Ya llevo caminando Mucho Mucho tiempo Y es Para ver un Walmart Para comprar unas cosillas Entonces Ámanos a un Walmart Chachareando en un Walmart En Miami A ver si no me sale un cocodrilo Caminando a las orillas Aquí en Miami Que se ven los cocos Los cocodrilos A la orilla de las carreteras Van a Ay, ay, ay Ay, un cocodrilo Ah no, es una palmera Ay Me espanté Marica Marica Ay Pensé que era un cocodrilo Marica Marica 14 dólares Watchen La de los delfines De Miami Miren Muy bonitas 9.98 10 bolas Ando buscando Porque la verdad Este Zarpamos En un crucero Con destino Con destino Hacia el Caribe Vamos a ir A las islas De Bahamas Pero voy a comprar Un gorrito Un gorrito De cacería Banda Gorras Gorras No, gorras No, gorras No, gorras Traigo Gorras Traigo esta Que la chacharía Que la chacharía En 50 baros Y la traigo En mi cabezota Banda Hasta aquí Así como si tuvieras Greñas Que te llegan Así Prácticamente Al hombrito Pero que creen Que no No, 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 no O sea Nada más veo De selva muerta Veo esto De bebé El punto Que veo De la cosa Reebok De los tenis Que yo siempre Les digo Que se están Como Cotizando Abajo Es que hasta En Walmart Ves la marca Reebok Banda Entonces Como Como tiene Que ver eso Que se va Se va Como Desprestigiando Por decirlo así La marca Y la hacen Un poco más Corrientona La marca Reebok No lo dudo Que también Vendan tenis Y por eso No salen ya De tan buena calidad Como antes Entonces Este Juga banda Porque la señora Se me quedó viendo Como que este loco Aquí le habla Vámonos Me van a reportar Ay no se puede grabar aquí Ay Sombreros Sombreros Salgan Sombreritos Pura gorra Pura gorra Y a la gorra Y quien corra Ok Ok Veo unos sombreros De dama Estilo como Me enamoré De un maniquí De la película Ochentera De mis tiempos Porque si un morro Está viendo Y dice Este Este vato De que me habla Este vato Guachufor Guachufor De que está hablando De la película Me enamoré De un maniquí De hecho No se crean Cuando estaba morro Cuando yo la vi No estoy tan viejo Para los hombres Trabajadores Como Gabo De Los Ángeles Unas botas 60 dólares Oh Aprovechando Para Para Que estamos aquí Grabando Esta marca Andy Me saca unos Pedocles En el tianguis Porque de lejos De repente Yo veo que son Jordan Y cuando llego No Andy loco Andy loco Que se llevó Unos Jordan No Te llevaste Unos Andy Como de lejos Que onda No Unos Vans Unos Puma Pero no Es otra marca 898 Athletic Que es marca Casi de Walmart O de lejos Puedes ver Y pensar Oh Unos Jesse Pero no Entonces Esos Andy Esos Andy García Pues dan sustos Sustos Pequeños Miren La cosa Rebook Que les digo Y Los Andy Miren Aquí está La vil prueba De lejos Que piensas Tu De lejos Vamos a hacer Vamos a hacer El ejercicio Banda Pues los ponemos Así No Entre la chachara Y de lejitos Que dices La La chacharezca Pero no Son unos Andy Andy Warhol Andy loco Pero no Pues estoy Zigzagueando Circuliando Y Y saben que Ya sé Donde voy a encontrar Esa gorrita Si no la encuentro Aquí Ya sé Donde Vámonos a los juguetes Banda Ajá En el área De cacería En el área De cacería Voy a encontrar Miren Muchas cañas 44 dólares 80 baros Ensártate Ensártate Tú sola Bueno Bueno Un saludo Un saludo a Pedrito Muñoz Un saludo a mi buen amigo Paco Meneses De Osito Rebrons Que me dijo Salúdame cuando estés en Estados Unidos Un saludo a mi buen brother carnal Amadísimo Paco Meneses De Osito Rebrons Tiene un canal que vende bebés Eh Pues de esos que sean casi reales Mira Mira carnal 30 dólares Te sale como en 600 pesos Esta super manopla Grande De buena medida Creo que son Es 12 y media Y eso es lo que sale Más o menos Mira Y ve los bat Guacha No traen el sello Ah si Con este sello Solamente creo que ya Todos los bat Se van a poder vender Allá En México Debe de traer este sello Dato curioso banda Pero voy a ir a Tepito banda Y a todos mis bat Que tengo Les voy a decir Gíncamele el sello Todo se puede en México Más en Tepito Un saludo para el barrio Bravo de Tepito Como no Desde Miami Hasta Tepito Y su raza Tepito Tepito Área juguetera banda Vamos a ver Que show Que nos podemos llevar Si unos Hot Wheels Vámonos a los botaderos Miren Bonito Después Jan Que yo ni he visto Esta película Aprovecho para mandar Un saludo A mi buen amigo Cancerbero De mi banda VIP El Cancerbero El René Poderoso Obviamente Un saludo Para mi buen amigo El Pana Y mis chamas Queridas Arianis Arianis Y Samantha Mis dos hijas Lindas Watchen Con cholla Integrada Y manopla $19.97 Banda $19.97 Un Skeletor Entonces Así Podría estar Saludando A todos Mis compas Como Juanito Díaz Como todas Las del VIP Pero Se va Se me va a ir El avión De tanto saludo Entonces Lo que yo quiero encontrar Son los Hot Wheels Un botaderito Para llevarme un puñito Y poderlo regalar Hacer una rifa Hacer algo dinámico Algo dinámico Pero no encuentro Nada Banda De los Hot Wheels Estoy Que raro Que no encuentre Hot Wheels Amigo Los carritos Hot Wheels ¿En qué pasilla están? ¿Los Hot Wheels? ¿Los carritos? Hot Wheels Creo que están Como cuatro filas Cuatro Ok Gracias Cuatro filas Díjese A ver Una LOL Dos De rompecabezas Tres ¿Aquí? No ¿Aquí ya pasé? ¿O no pasé? A ver Vamos a ver Ajá Estamos en la zona De carritos Y aquí deben de estar Los Hot Wheels ¿Los Hot Wheels? Am 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 Miren esta No es un Hot Wheels Banda Yo no estoy Yo no soy el ramo Como mi buen amigo Toño Acuston Que le mando muchos saludos Desde Miami Hasta Querétaro Rock Hasta Querétaro Una bella y hermosa ciudad Miren ¿Qué me llevaré Banda? Para Hacer el paquetito Y Y sortearlo Miren Washing Washing No los No los Verbeo Mario Mario En cuatro dólares Cuatro cinco dólares Pero No veo surtido De Hot Wheels Acá Pilotas grandes Y todo No No veo Hot Wheels Matchbox 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 De Miren Banda Ya llegó un ratón Ya llegó un ratón Y se lo llevó Donde quiera ir Ratones Banda Aquí están los Hot Wheels Pero no hay No hay No hay un Un surtido Rico Ay Botadero Chan 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 Botadero Eureka Eureka 94 centavos Banda 94 centavos Y ahora Lo más importante Miren Este cinco dólares Que Como que No le sé mucho A los Hot Wheels Entonces me voy a llevar Lo que mi corazón Nada diga Para decir Que se vaya Entonces Te sude y sude De mi boca A ver si adelgazo La papada De tanto sudar A ver Vamos a ver Que show Miren Este lo veo Simpaticón Banda Trae un carrito Trae un monito Enjaretado Ahí jincado Y se me hace Muy simpático Y nos lo vamos a llevar Primera compra Ojalá que el carrito Se vaya lleno De Ilusiones ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Watch for Vámonos con Este porque trae Publicidad Fíjense Mi modo de escoger Lo que me vaya Agregando Lo voy poniendo Ok Al botadero Aquí vemos Otro monito Aquí vemos Un No sé qué De Spice Razer Ok Me llamó la atención Esta camionetita También se va A Ustedes Banda Usted va a ser el dueño De esa merca Entonces ¿Qué les parece? Esta Gordinfloncita Miren Está bien gordita Pero no Trae como una Pirinola Bueno ¿Para qué juega la pirinola La raza? Cómo no Cómo no Cómo no Nos la llevamos Sí Cómo no ¿Qué creen? ¿Qué otro monigote De este? Para que se Se ando Ah Está roto Trae su llave También nos llevamos Este Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Me gusta Me gusta Y nos vamos A llevar Antes que nada Ojalá Que la raza Me responda Este video Debe de llegar Este video Debe de llegar A los 500 likes Para hacer Dos lotes Y Vas a dejar En tu comentario Abajo Vas a dejar En tu comentario Abajo Sí Un comentario Bonito Malo Si eres Hater No importa Déjame algo A saber Debes de dejar Tu comentario Para que entres A la A la rifa Del primero Y segundo lugar Y yo Ya no me marquen A mi celular Simplemente El comentario El like El like Y debe de llegar En dos días A los cuatro A los 500 likes Y así Yo tomaré De todos los comentarios Pues quien entró Quien entró A esta dinámica Y así Vamos a poder Rifarlos Así vamos a poderlos Mandar A su destino Y yo voy a apuntar Todos los que Entraron a la rifa Miren Manda La raza Es bien Bien cábula Se llevaron Los mejores En el botadero Miren O sea Hay ratones Miren Hay ratones Y son ratos De dos patas Manda Aquí tenemos Otro Otro De llave maestra Pero es verde Y también Nos lo vamos a llevar Para el segundo paquete Y vamos a llevarnos Este Este Vagoncito Con su baica Enfrente Y si si Trae la baica Miren Trae la baica Ahí enfrente Jincada Enjaretada Ay Porque dices Jincada 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 Le mando un saludo A mi buen amigo César De Tijuana Que siempre me ataca Y me dice De cosas Ay ¿Por qué dices Jincadas? Porque Jincada Jincada Jincate Lo jinco Así es ¿Qué significa Jincada? Pues échale coco Te lo voy a jincar Te lo voy a jincar Desjincalo de ahí Desjincalo de ahí Es lo mismo Desjincar Jincar 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 Uno Dos Cuacho Buenito Veintinueve centavos Para llenar el garrafón Veintinueve centavos ¿Por qué esas sodas Ese gator y esa agua? Porque vamos a un crucero Y que creo que las bebidas No van incluidas Banda Entonces este Por si si o no Vamos a llevar Estas sodas Esta agua Este Y si no Nos lo vamos a tener Que tomar ahí Chicos O dejarlas ahí Perdidas Si no Nos dejan pasar El barco Como les joda Ya puede escoger Porque si no No puede escoger Es una cámara gopro Para Venimos de México ¿Y anda en moto Lo hago? Ando así Grabando toda Mi recorrido Y todo Ay que bonita Esta gente bonita De Miami Ay que bueno Gracias por lo que me tocarpe Gracias Bueno banda Esto se llamó Chachareando en un Walmart Ya voy lleno Y así llevo las aguas Y la mochila Llena Para irnos A nuestro destino Un paseo Por el Caribe Las Bahamas Bueno Vamos a llegar al hotel Banda A C Holiday Inn Donde estamos hospedados Ya casi llegamos Banda Estaba muy lejos El Walmart Traigo la lengua De fuera Ay me pega El ataque Me quiere pegar El ataque Y la mochila 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 Y la mochila